Ah, pues yo quiero un panchuco ¿Ustedes me dan un churrasco a mí? Panchuco, no un chuco Ah, mire pe Mire, mire don Johnny ¿Sabes por qué me quedé adentro? ¿Por qué? Estaba viendo unos videos así porque la Bale me decía Calla esas cosas que hasta miedo da Pero me decían Mira 10 cosas que debes ver Antes de morir Ah, a mí me gusta ver a los videos Pero me da miedo Yo diabólico No, le destapó un guineo De los que comemos nosotros Y quedó así y comenzó a hacer así el guineo Se movía bien feo Cabanas, diabólico Pero Pero era el video Sí Está cayendo nieve Desapaba el guineito Le quitaba la cáscara Y el guineo empezaba a hacerlo así Así que Y yo me acordé Porque a mí me recomendaron el guineo Para cortar ¿Sabes que ya no va a comer guineo? Porque va a sentir que hay dentro De los tomados Y me puede gustar Y entonces ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A mí me gustaría cuando ya fuera saliendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí te asustaría vos? No, cuando vaya saliendo del cuarto Para así Yo me voy a ir cuando el guineito fuera saliendo Que te hiciera cosquillitas Yo también Ustedes como tienen esa mente Mire, mire que dice A ver, 24 horas Y cerrado Ah, pero usted va Ella es la dueña, ve ¿Va que sí? ¿Usted la dueña de arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! Yo quiero un churrasco ¡Ripo! Ya pidieron churrasco Es carne asada ¡Jolí! 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 Este coco Este coco Este coco Este coco Este coco Si se le hizo a aquella señora ¿Va? ¡Ay! ¡Le le montó! Ajá Sí, hasta cerca de la calle No hay res a no hacer eso Hasta bien encendido el fuego Aquí no te metan porque están muy lleno Bueno, entonces Yo busqué los más planos Es que estaba Es que estaba Es que solo carne asada Carne de pollo Y los canchoritos Los mismos que acá A veces A veces Cuando uno Para uno No es la bendición Ya me ha pedido Mi coco Sí, cuando para uno No es la bendición Es para uno Eso tiene razón Le tocó la bendición No puede ir a igual No, pero pienso que no se puede Ya pidieron todo, Johanna Churrasco No los están No se puede Yo Miren, camarón Yo no he pedido nada todavía No pedido nada Es que yo creo Que mejor me rolan Porque no quiero pedir Así bastante Se ve que está poderoso Lleva carnita Chorizo El panchuco Ay, qué lindo ¿Sabes lo que me está diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Mire, me digo Me dejó Te la mano ¿Vos no se te me dice? Me comence Y es churrasco Porque leíste el beso A la mona Que leíste Meclamando Me está Son yo Pero es que no me escuché nada Diablo Porque todos hablan por todos lados Ve que no es necesario estar atras Para estar hablando Ciento Ajá Es que Coco Hablando con Choco Es que ellas dos Haciendo la lista No, nada Mejor voy a quitarles Un pedacito a cada uno Churrasco Ya le doy termino Vaya Vaya Churrasco De aquí para abajo Le toca a usted El Coco Y es un montón de cosas Que llevan ahí ¿Qué van a hacer con esto? Ata, pula, seco Diablo Yo llevo una bolsada Aquí Como que extienda Lo que van a poner Hija Los dos llevan una barbaridad Fuimos a una gasolinera ¿Verdad? Cuéntale Alejandro Por favor Fuimos a una gasolinera Fuimos Fuimos a una gasolinera ¿Verdad? Entonces Fuimos a una gasolinera ¿Verdad? Porque como andamos Buscando comida Andamos buscando comida A un lugar que estuviera abierto ¿Verdad? Entonces no había Muchos lugares abiertos Entonces fuimos a una gasolinera Y cada quien a Rochurro Entonces yo dije Yo voy a pagar Porque en el en vivo De TikTok Nos invitaron para Churro 50 dólares para Churro ¿Verdad? 50 dólares para Churro ¿Verdad? Entonces la Jocelyn Como llevaba Como cinco bolsadas de Churro Dijo No esto lo voy a pagar Yo digo Aparte Y la Nayeli Llevaba Y pagó también Ella Y Chocoyo Pagó unos panes También Pan de caja Y jamón Y entonces Y de ahí viene el sapo Agarraste bastante Pasamos ¡Cama! 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 Espere, espere, espere ¿Qué agarró? Espere, que pasa el tránsito Espere, 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 espere Espere, espere, espere Espere, espere, espere Espere, espere, espere Espere, que falte el otro ¡Pama! Y ese se puede Vaya, ¿qué agarró? ¿Van juntos ustedes con Chespe? Sí, Chespe Yo había agarrado dos likes Dos likes De los fritos likes Ajá, de los likes De las papas De los likes De los likes De los likes De los likes Ajá Un Red Bull Un Red Bull Que me andaba tomando Que usted me vio Y me dijo ¿Y para qué llevas el Red Bull? Ay, yo tengo que ver el viejito No le preguntaba así Dijo Agarra el Red Bull Se lo andaba tomando Agarra 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 el Red Bull Y lo andaba tomando el sapo Y me dice Hoy no voy a dormir Me dice ¿Vas a hacer tarea? Le dije yo Sí, me dijo Me voy a desvelar ¿Y por qué no te quedaste en la casa Haciendo tareas? Le dije Lo que pasa es que usted no me dijo Viejo Y le dije yo Y que yo tengo que estar diciendo Dónde tenés que ir Venir Y qué hacer Entonces me dice Lo que pasa es que yo soy responsable Me dijo Como queriendo decir Entonces le dije yo En el microgústico otra cosa ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Entonces me dijo Yo soy responsable Entonces le digo yo Responsable para comer Porque dijimos que a comer íbamos Ajá Entonces Él perfectamente se pudo haber quedado Haciendo tareas El microgústico dijo Va en las tareas Dijo Y yo le dije Si la madrina escuchara esto Por eso que yo le dije No me acuerdo que va Pero dijo Va en las tareas Dijo así Y cerró el libro Lo cerró Ajá Si no se rey Lo dejé en la mesa Pero No cambiamos de tema Baja Pero vaya Entonces Andaba de Red Bull Y que más Y me lo tomé Ajá Y lo pasé ahí en la lista Entonces Llego donde Chepe Chepe estaba en la esquina Con una paleta de chocolate Y me dije Escondidita Para que nadie le pidiera Pero no te salvaste Y me dice Chepe Agarrate otra Y me dice Y allá la comemos Tipo 12 Ajá Está bueno Me dice Una sola Una sola sopa Pero No Dos Yo había agarrado una Para mí Yo le dije Una de todas las tiendas Y tres pasos Miren Don Johnny Este sapo andaba con una cosa de revolva Y allá estaba el otro tranquilo Y Cabal le dijo a aquel Este le dijo Le dijo a aquel Pero le dijo Don Johnny va a pagar Se levanta aquí el temorado Rápido Así Miren Ahora voy yo Y una pregunta Y Franklin Francesca Qué tanto agarró No No Para mí El torito No Porque yo les salí del patio Cuando se dice Que todos empezaron a agarrar cosas Esperen Esperen Entonces Entonces vine yo Y vi como es que estaban debatiendo Todas las cosas Pues debatieron Salimos del super Y estaba Con su MP y a subir mi dedo cuando voy viendo el sapo con una bolsada por tu culpa pero no hemos llegado estaba decepcionada y yo no quiero un reglito de esto para que se organime y yo no, don pai acabo de ir a vomitar, no te vas a comer nada me dijo, un poquito de sopa, nada don pai y me dice, vaya a agarrar algo pues porque el karma dice que el va a pagar ¡ah si no! ¡ah! y no, y no, y no, y no, la pregunta por la bolsa que tenía ahí yo le vi la bolsada que tenía en la mesa espere, 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 vamos por ahí, espere fíjense que yo soy de las que sí me gustan los churros, me gusta la coca y todo eso en general pero fíjense que yo ya sabía que usted iba a pagar y toda la cosa pero yo lo que hice fue cuando, porque nosotros dijimos que íbamos a comprar nosotros porque si queríamos bastante, obviamente pero al final no compremos mucho, solo compré un dorito y una coca no, yo sí compré mucho y este, una volada de la otra, de como de eso y el trato de la coca pero este, la cosa fue lo que le quiero entender que a pesar de que usted había dicho de que de que iba a pagar, no abusé, o sea, pudiendo ser yo y entonces el trato que hicimos lo que yo quiero agarrame, gente, y compartamos, pero arrebataste yo ¡ah! 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 y llegaste mantenido ahí con sus cositas, diciéndome, no me vas a pagar, no niño, yo, yo pago lo mío porque vos me... ahora va la lógica ¡ah! si me cayó hay algo que yo siempre he tenido, es que siempre ando mi dinero como puedo, no lo que mira camarón yo sé, pero ahora le voy a explicar yo ella me dijo, agarrar todo y agarramos mitad y mitad, yo agarrando camarada, agarrando y cuando llego a decir, vaya vas a pagar vos no me dijo, don John le va a pagar, por eso es que me estás diciendo esas cosas ¡ah! mentira, mentira, mentira ese padre, claro, porque era un gran chambroso estábamos en la tienda vos estabas enferma vos callabas vos querías estar enferma, pero si tenía los ojos bien abiertos para verte para eso sí va entonces, ma, crees que entonces vine y yo fui a agarrar cosas, pa shhh, cállate, charet charet, 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 charet charet, 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 charet entonces vine y yo fui a agarrar cosas y le dije a Ale, Ale pagame estas cosas, es que no traje la tarjeta y me dijo, y va apareciendo esto, y va agarrando una cosa Ale pagame esto, Ale pagame lo otro y entonces hizo una drama y variedad de cosas aquí que al último momento donde Ale estaba pagando llevaba fíjese, pero la Ale era adulta fíjese ahhh, mira, no me dijiste después dame, dame la mitad de todo esto, desgraciado porque se me acercó como aquí 5 veces y me dijo, mira, crees que me parece y yo como Dunda, como me acabaste de llamar, todavía lo pasé y te lo acercé a Ale, Ale te voy a decir Dunda, 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 te voy a decir Dunda porque a la misma vez que le dijeron 800, vaya dijo, está bueno y yo le voy a llamar a usted esperes, 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 entonces no me llegaba allí va, entonces vos agarraste un gran montón sugar llevaba un gran montón me imaginé que todos me estaban cobrando y a Julio no le vamos a agarrar como Tesur hasta un bote de chugar sabe que me dijo sabe que me dijo me iba a pagarlo porque el pozo bien materialista no te gusta comprarme Camarón me dijo que lo pusiera porque él es el conductor y hay que comprenderlo y aparte de lo que choco lleva otra barra para él solito algo que le voy a decir yo quiero que me miró sugar metiendo alcohol gel para que le digo yo es que a don Johnny le gusta que le esté echando la manita delante y el papel higiénico lo chape yo no sé a don Johnny y el papel higiénico al regreso yo traía como 10 churros no hay otro más en más le decían ah chicle chicle y yo chicle que tanto agarra ustedes de galitudes no solo agarra una sola dos churros dos churros para que ya se tranquilizó en comprar así como compraba un montón de porque si tenía hambre no que bonita preciosa entonces vine yo y le dije a sugar met el sugar met lo sé lo bueno viene al final el primer like ya le dimos vueltas con chepe los otros dos likes como yo me voy a quedar haciendo deberes la sopa instantánea también por en la mañana pues me da hambre la vamos a echar la otra sopa chepe te la tiene que comer porque me dijo que te la comes toda viejito por usted le compro una cajita de chicles de los que le gustan de que un cuadradito pero si le gusta y le traje ve ahorita está aflojando todo lo que compró el desgraciado y le traje almendras de pistachos para ustedes hasta pistachos compraron por eso le va a agarrar empacho la muerte encima es que como el diablo teniendo vídeos de la carne propia que chucó este pan portárico y lo bueno pasó al final verdad vino al final yo como había mandado 50 dólares para comprar churros y yo hay que gastar los 50 de los churros yo lo voy a pagar pero como todo empezaron a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y excederse chivo va y yo no creo que no creo que pasen si no creo que pase de 50 dólares va pero chivo llegó la alejandra con la vez lleva bolsadas y de churros también ella va pero alejando lo quería pagar aparte de ella pero viene la cajera le pregunta todo todo junto le dijo si le dijo y entonces como la caer le preguntó alejandra que si todo junto y ella le dijo que si viene la cajera y le cobran todo lo que habían comprado los babosos a que viene y se lo cobra a la hora de pagar fue lo bueno cámara 804 que sale y entonces me dice y se quedó asustada y entonces como la como como la alejandra pagó a 804 y entonces queda cuánto es eso en dólares y lo voy haciendo ya la conversión y 800 y algo fueron 8 como 7 860 y algo parece y voy haciendo la conversión y me salieron 104 dólares 104 dólares en churros 104 dólares camarada 104 dólares 104 dólares así que por favor en nombre de todo muchas gracias alejandra por la invitación gracias 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 para todo aquello que agarraron bastante díganle gracias por favor a la alejandra al diablo no agradece yo sí no café no café no café no café no este 104 dólares 104 dólares 104 dólares y me dice el viejito que estaba saboreño allí me dice es que me dice me dice es que le dieron las caras le dieron las caras de pen sativo me dieron lo que pasa es que nosotros como saboreños sólo agarramos agarramos ni vemos los presos y que va hasta chila cuando vemos nos alejando nos emocionamos provecho provecho esta comida también es la invitación porque esta invitación también gracias a melvin a la madrina no se llama ha pedido por tío iris iris peñate es la misma peñate por tío así que gracias y nos alcanza todavía para desayuno y además de mañana sí porque aquí de comida pues es cómoda pues lo de los churros gracias a la dejandra por eso todavía no demasiado pero también se excedieron y me pregunto yo qué van a hacer con tanta bolsa de galgitud no creo que me tanto de eso para llevarse mira pero no la verdad bueno la verdad